bienvenido una vez más a este su canal si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente Yailin Lamash Viral está comparando a su hija con el hijo de Anuel AA Pablito que pasa que Yailin le está tirando indirecta a Melisa la madre de la hija de Anuel AA aquí vemos la comparación de Pablito y la hija pero más adelante vemos más fotografía de Pablito y Cataleya pero también vemos acá que Melisa no se queda callada y le manda indirecta a Yailin Lamash Viral sobre esta comparación que ella acabó de hacer con Pablito pero aquí vemos que dice lo siguiente pensaron que me iba a caer odio traerte malas noticias o sea que odia por llevarle mala noticia a Yailin Lamash Viral que actualmente se están sacando chispa estas dos grandes mujeres que son madre de las única hija de Anuel AA pero déjenme en los comentarios que ustedes opinan de esta guerra entre estas dos mujeres colombiana y dominicana y y Gracias.